Hola, soy Margarita García Gallardo y quiero presentaros mi nueva novela, 56 razones para Marte. 56 razones para Marte es una reflexión acerca de cómo el progreso y la razón que imperan hoy en día y que hacen que el ser humano se aleje cada vez más de la naturaleza, puede hacer incluso que un hombre pueda llegar a volverse loco. Pues los modelos urbanísticos que imperan en las grandes ciudades hacen que no podamos pisar la tierra ni escuchar el canto de los pájaros. La naturaleza ha quedado poco más o menos que relegada a esto, a un invernadero. Y eso es lo que le ocurre a Ventura, el protagonista de 56 razones, que se ve en una gran ciudad a él que le gustaría vivir en el campo y Madrid le agobia, le agobia el ruido, le agobia la contaminación y todo esto le va a llevar a sentirse desubicado y a desarrollar un comportamiento extraño que raya en la locura y que a fin de cuentas solo reivindica su derecho y su necesidad a vivir en contacto con la naturaleza. No es un thriller clásico, es un thriller distinto donde el crimen y la intriga que tiene Tintes Ecológicos pues se entrelaza con las apasionadas historias de amor de los personajes y también con una preciosa historia de amistad. Escribir 56 razones para Marte ha sido una experiencia yo creo que distinta. He escuchado el latido o he intentado escuchar el latido de la tierra y espero que todo aquel que se atreva a leerla escuche ese latido. Espero que los lectores se diviertan como me he divertido yo escribiéndola y les mando desde aquí un abrazo cariñoso.